¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo les va? Estamos de regreso con un nuevo unboxing y reseña de este set de la marca Spin Master para conmemorar el 85 aniversario de Batman. Estamos hablando de este set, el cual incluye un vehículo que es la espectacular Batinave de la película de 1989 y esta figura de El Caballero Oscuro, interpretado por Michael Keaton en la película de Batman Returns o Batman Regresa. Así que acompáñenme a verlo. Comencemos con un vistazo rápido a lo que es el empaque de este set. Tenemos aquí en la esquina superior izquierda el logo del 85 aniversario de Batman. Por acá una fotografía del vehículo, esta hermosísima Batinave, una fotografía de la figura. Por acá arriba nada más nos dice de qué estamos hablando, Batman Movie Collection. Batinave más una figura de 10 centímetros de Batman. Por acá los logos de la película de 1989 y el de la de 1992, otra vez el logo del 85 aniversario de Batman. Por el otro costado, las mismas fotografías de enfrente con el logo del 85 aniversario. Por la parte de abajo, vean, se requiere ensamble muy sencillo, únicamente es unir las dos alas al cuerpo de la nave. Y bueno, por acá, vean, el código de horas del producto y las mismas fotografías de la nave y el muñeco. Y aquí ya nada más nos explica cómo es que abrimos la cabina para poder introducir la figura. Así que vamos a abrir rápidamente. Aquí tenemos nuestra navaja. Vamos a abrir el set. Vean nada más. Aquí está. Chéquense. Ahí está. Y vean. Vean nada más. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Vean, me gusta mucho el detalle. Y por acá deben estar las alas. Sí, entonces, bueno, pues vamos a sacar todo para hacer ensamble y la revisión correspondiente. Y vean, pues aquí tenemos ya en mano el cuerpo de nuestra nave y la verdad es que luce espectacular. Estoy realmente sorprendido gratamente porque es un muy buen trabajo el que ha hecho Spin Master con este producto. Ya nada más. Bueno, ya Spin Master lo ha hecho muy bien con la línea de Batman. Recordemos que también está ya el batimóvil del 89 que sacaron para la colección de la película The Flash. Es una pieza espectacular y ahora se complementa con esto. Y la verdad es que, este, pues está muy bien ejecutada esta máquina. Vean, me gusta mucho la calidad del material. Se ha acabado mate. Y la verdad es que a mí me encanta. Me encanta este vehículo desde la vez que lo vi en la en la película con esa escena icónica cuando hace la batiseñal con la luna. Este, está espectacular. Y bueno, los vehículos de esas dos películas, Batman y Batman Returns, de lo mejor que hay para lo que se refiere a Batman. Este, y bueno, pues vamos a checar detalles. Vean, ahí está el domo, el domo de la cabina con ese plástico transparente. Ahorita vamos a ver los detalles, pero tiene mucho, mucho detalle, mucho detalle. O sea, vean aquí la textura aquí de las ventilas, las curvinas también. Por la parte de atrás, muy fiel a lo que es la película. También la parte de adelante, adelante, las tomas de aire. Chequenlo. Tiene por ahí esos detalles en blanco que resaltan muy bien y creo que se ven bien. La parte aquí de los proyectiles, vean qué bien ejecutada está. Sí, estas, estas, este, como alerones, sí, tanto arriba como abajo. Y bueno, este, muy bien. La verdad es que es una muy buena pieza, muy buena pieza. Vamos a ensamblar, vean nada más, con ambos las alas. Vean también que bien trabajadas están con esa textura aquí, la iluminación. Esto se supone que es un foco, es un faro, pero bueno, obviamente no enciende, está simulado. Y tenemos que hacer esto nada más. Ahí está. Chequenlo. Hasta que truene. Ahí está, híjole. Está, esto está espectacular, esta pieza. Vamos a meter la otra ala. Ahí está. Chequenlo. Y listo, vean nada más. Esto es una belleza, esto es una auténtica belleza, vean nada más. Chequen esa envergadura. Es, es muy bonita esta pieza, es muy bonita esta pieza. La verdad es que ya se las puedo recomendar desde ahorita porque vean nada más. Es bellísima esta pieza. Este es mi primer batinave en la colección de esta, de la película del 89. Me gustaría tener la de Yasin, por supuesto, pero digo, para comenzar, esto, esto es una excelente pieza, una excelente pieza. Vean los detalles en las alas y vamos a ver los detalles de la cabina. Aquí, vean, podemos abrir la cabina obviamente hacia arriba. Me gusta mucho esto que, que no tiene, o sea, que no está completo, que nada más es como de la mitad, ¿sí? Vean, para abrir. Este, se puede quitar, se puede retirar y está muy bien. Pero aquí, vean, lo voy a retirar porque vamos a checar el interior. Vean, aquí está el interior de la cabina. Ahí están los controles, la pantalla, los controles principales. Esto de aquí es una pegatina, pero está muy bien ejecutada. Tiene mucho detalle y los controles que están a los lados, este, esos sí están esculpidos y tienen detalle de pintura, ¿no? Es que, la verdad, muy buena pieza, muy buena pieza para tenerla de adorno ahí. Está espectacular. Vean, aquí también tenemos el detalle de la, de la maquinaria, ¿sí? En la otra parte de la mica. La verdad es que, muy bien, muy bien ese detalle. Por acá abajo, tenemos también lo que es el tren de aterrizaje. Vean, tenemos dos, este, eh, pares de ruedas en la parte trasera de la nave y, obviamente, el tren frontal. Ahí está. No giran las ruedas, ¿sí? No giran las ruedas. Están las fijas, pero vean, esto nos ayuda mucho también para exhibir nuestro vehículo. En ahí queda fijo. Y, la verdad es que luce increíble. Luce espectacular. Estoy, la verdad, estoy fascinado con esta pieza. Es muy sencilla. Para que vean que algo, este, para encontrar algo bueno, llamativo, bonito, no tiene que ser algo caro, ¿no? Están dando como en 25 dólares estos vehículos. Así que si tienen la oportunidad de conseguirla, adelante. Y, pues, incluye esta bolsita, este sobrecito. Aquí viene adentro la figura. Vamos a, a, a abrirla. Vean, aquí está. Y vean nada más, vamos a ver qué tal la figura. Recuerden que esta es la figura de la segunda película, Batman Returns. Y aquí está, vean nada más. Ese traje, que a mí es el que más me gusta de las dos películas. Este traje así como que más estilizado. Los dos son hermosos, pero este sí me gusta más. Este, y vean el trabajo. Vean el trabajo allí en el logo. Es pintura, es pintura. No es una calcomanía, es pintura. Y está perfecto. O sea, está pintado, impreso perfectamente, ¿no? El trabajo de pintura aquí en el cinturón y el esculpido, vean. Increíble. Muy fiel a la película. Sí, este. Y, bueno, pues, todo el traje, vean. Las botas. Vean, me gustó mucho. Vean, es que vean las botas. Ya saben que son los Jordan 6. Sí, son los tenis Jordan 6. Y ahí está la silueta, para quienes lo reconocen. Y saben de sneakers. Bueno, pues, están viendo que efectivamente es la silueta del Jordan 6. Vean nada más. Está espectacular. Este ojito que no me gusta mucho aquí en la capa, pero bueno, así es. Es para ponerle un pin para sostenerlo. Vean muy bien. Y algo que sí me gusta, que me llama mucho la atención. Vean el esculpido del rostro. Díganme, sí o no, estamos viendo ahí a Michael Kito. Vean ese mentón tan característico del actor. Y veanlo. Por supuesto que es Michael Kito. La verdad es muy buena figura. La capa un poquito angosta. Pero, bueno, esto también nos va a ayudar a precisamente... Vean, chequense aquí, vamos a colocar ahora sí nuestra figura dentro del vehículo. Que finalmente para eso es el objetivo, ¿no? Y listo. Vean por aquí. Metemos un poquito la... La... La capa. Y vean. Ahí está. Perfectamente. Vamos a ver qué tal queda. Vamos a colocar el domo. Vamos a colocar el domo. Ahí está. Vamos a ver si cierra. Y efectivamente, vean, cierra sin ningún problema. Si topan las orejas ahí un poquito. Chequenlo. Por ahí rozan, ¿no? Con el domo. Pero, bueno, obviamente, este... Sin ningún problema pudimos colocar la figura dentro. Esto está hermoso, ¿eh? Esto está hermoso. La verdad es que estoy muy contento. O sea, se me hace increíble. Y esto es para que también... Ver cómo... Si las empresas le echan ganas... Pueden... Le echan ganas. Pueden hacer piezas de muy buena calidad. A precios sumamente accesibles. O sea, vean nada más. O sea, estamos hablando de que esta pieza no... No te cuesta más de 600 pesos mexicanos, ¿no? Por ahí. Este... 25, 30 dólares. Y vean nada más. Es la calidad. Todo el detalle que tiene. Está increíble. Espectacular, la verdad. Esta batinave de 1989 de Spin Master. Y es así como llegamos al final de este video unboxing y reseña de nuestro espectacular set en conlumoración de los 85 años de Batman de la marca Spin Master. Estamos hablando de este vehículo que es la batinave inspirada en la película de 1989 y la figura de Batman de 10 centímetros, 4 pulgadas, inspirada en la película Batman Returns de 1992. ¿Qué les pareció? Déjenme aquí sus comentarios, opiniones y sugerencias. Síganme apoyándonos, por favor, con sus likes y sus suscripciones. Y visítenos en nuestras redes sociales que están apareciendo justo aquí abajo. Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!